Polémica ha despertado atención, una propuesta, una asociación de madres de familia que pide la legalización del uso del aceite de marihuana tras considerar que este cuenta con propiedades medicinales que permitieron aliviar el dolor en sus hijos. Los detalles en este informe especial. Cannabis es marihuana, la marihuana, la planta. La que se le domina droga, pero en realidad es una planta medicinal. Acá no hay estudios de investigación y en otros países tampoco lo hay. O sea, solamente son experiencias. ¡Hala! Anthony tiene 16 años. Ahora lo vemos bailar muy contento, pero no siempre fue así. Desde hace 11 años, él sufre de esclerosis tuberosa, síndrome de Lennox. Esta enfermedad degenerativa desarrolla tumores en los órganos vitales del cuerpo humano. En el caso de Anthony, presenta un tumor en el cerebro que le provoca 5 convulsiones al día, pese a que consume una gran cantidad de fármacos. ¿Cuántas pastillas toma Anthony diario? Toma 16 pastillas en todo el día, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche. Un grupo son para que no convulsione y otro pequeño grupo son para el tema psiquiátrico. Debido a la ubicación del tumor, los médicos le dijeron a Ana que es imposible operarlo. Es así que desde los 4 años, Anthony tuvo que aprender a vivir con la enfermedad. Enfermedad que su madre aún no acepta. Me iba a trabajar y en los carros iba llorando, ¿no? Este, y no, este, no, nunca, no, nunca lo llegué a asimilar, a pesar que han pasado muchos años. Él tiene 16, 11 años con la enfermedad. Al ver que el tumor y las convulsiones iban acabando con la vida de su hijo, Ana decidió buscar algo no tradicional y luego de informarse y conocer experiencias, optó por el aceite de cannabis, que no es otra cosa que marihuana, con la que ha logrado reducir de 5 a 2 convulsiones por día. Este aceite es la esperanza, ¿no? Para todos los padres que quieren que sus hijos vuelvan a la vida, vuelvan a la realidad. ¿Cuál es la dosis que le da su hijo? Le doy 10 gotitas en la mañana, tarde y noche. Le ha ayudado a dormir mejor, le ha ayudado a conciliar el sueño, le ha ayudado en su comportamiento, lo mantiene más tranquilo, lo mantiene más conectado. Solo este pequeño pomo, que es traído del extranjero de manera ilegal, le cuesta 140 euros y le dura un mes. Por ello, junto a 60 madres de similar situación, ha formado la Asociación Buscando Esperanza, que a través de la recolección de firmas, buscan despenalizar el autocultivo de la marihuana con fines medicinales. Dolores crónicos, dolores neurológicos como el Parkinson, Alzheimer, enfermedades de la piel, psoriasis, le dije, enfermedades del pulmón como asma. Pero hay también aquellos que señalan que el consumo excesivo de esta planta en sus diferentes formas, ya sea de manera medicinal, puede ocasionar efectos negativos a la salud. Que inicialmente vaya a hacer un efecto positivo en la zona motora, que generalmente el músculo vendría a ser tejidos grandes del cuerpo, pero podría estar afectando tejidos pequeños. Estamos hablando de vista, estamos hablando también de ida o riñones, que en estos niños pequeños de 6 años, por ejemplo, es órganos, por supuesto, susceptibles a cierto daño. En tanto, el especialista de Cedro señaló que aunque en Chile, Uruguay y algunos lugares de Estados Unidos, está permitido el uso del cannabis con fines médicos para mitigar el dolor y los vómitos en pacientes con cáncer terminal, su aprobación ha traído algunos problemas. Hay mucha gente que falsifica, por ejemplo, recetas. Hay un mercado negro. Entonces, no es tan sencillo el tema de legalizar también el consumo de marihuana con fines, inclusive, médicos. No es tan sencillo. En una realidad como la peruana, donde se combina con otros problemas de narcotráfico a gran escala, etc., sería muy delicado. Lo que busca Ana y el grupo de madres que forman parte de la asociación es saber si esta hierba tiene efectos positivos para la salud sin dejar secuelas, debido a que hasta ahora son ellas quienes le suministran a sus hijos. De ser así, plantean que pueda legalizarse su uso con fines médicos y ayudar a mitigar el dolor de sus seres queridos.